El fin de semana también se registró una requisa en el preventivo para hombres de la zona 18. Ahí los agentes de seguridad incautaron objetos ilícitos, entre ellos teléfonos celulares que los reos utilizan para las extorsiones. Al paralelo las autoridades de gobernación anunciaron la construcción de una cárcel con mayores medidas de seguridad, incluso con posibles celdas subterráneas. Durante el fin de semana practicaron una requisa en el sector 11 del centro preventivo para hombres de la zona 18. Una vez más encontraron teléfonos celulares, armas blancas y paneles solares para producir energía eléctrica, así como televisores y radios. En ese sentido el ministro de gobernación Mauricio Bonilla anunció que en el presente mes iniciarán el proceso de licitación con varias empresas para la construcción de un nuevo centro carcelario con fuertes medidas de seguridad. El nuevo penal podría destinarse a los pandilleros, pues actualmente no han podido ser controlados en el interior de las prisiones en las que se encuentran, desde donde ordenan asesinatos y extorsiones. El titular de la cartera del interior indicó que invertirán en la adquisición de nuevos bloqueadores de señal para todos los centros carcelarios. Además mencionó que dentro de las características de la nueva cárcel se contempla la posibilidad de tener un sector subterráneo para conseguir las medidas de seguridad más estrictas en la historia del país. Con imágenes de Danilo Peñate, reportó para Noticiete. Esvin Belis.